Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes Y con tu espíritu Un saludo para todas, para todos en este nuevo día Que bueno encontrarnos a través de este medio para orar Para celebrar la fe, para celebrar la Eucaristía Nos piden que oremos pidiendo por el descanso eterno De María Alejandrina Cardona de Lemos En su aniversario 32 de fallecida Nos pide que oremos su hija Piedad Lemos Desea Su esposo y sus hijos Oramos por supuesto por todas sus necesidades e intenciones Leemos los comentarios de los videos y por supuesto los recordamos Y oramos por ustedes en esta celebración Iniciemos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida O la iglesia recuerda a San Gregorio Magno Papa y Doctor de la Iglesia Oremos O Dios que cuidas a tu pueblo con bondad Y lo gobiernas con amor Por intercesión del Papa San Gregorio Magno Concede el espíritu de sabiduría A quienes diste la misión de gobernar Para que el progreso del rebaño en la santidad Constituya el gozo eterno de los pastores Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viva y reina la unidad del Espíritu Santo Y de Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo Jesús es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por Él y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en Él Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito de entre todos los muertos Y así es el primero en todo Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud Y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres Los del cielo y los de la tierra Haciendo la paz por la sangre de su cruz Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos Entren en la presencia del Señor con vítores Entren en la presencia del Señor con vítores Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con vítores Entren en la presencia del Señor con vítores Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren en la presencia del Señor con vítores Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entren en la presencia del Señor con vítores El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entren en la presencia del Señor con vítores Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te alaben todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran Y los de los fariseos también En cambio los tuyos a comer y a beber Jesús les contestó Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán Y añadió esta parábola Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérselo a un manto viejo Porque se estropea lo nuevo y la pieza no le pega al viejo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Se derrama y los odres se estropean A vino nuevo, odres nuevos Nadie que cate vino añejo Quiere del nuevo Pues dirá Está bueno el añejo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos Como dije al comienzo Hoy celebramos la fiesta de San Gregorio Magno Un papa del siglo VI de la iglesia Que gobernó la iglesia desde el año 590 al año 604 Detengámonos un momentico para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado Hoy continuamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los colosenses Como dijimos el pasado miércoles cuando iniciamos la lectura de esta carta Pablo la escribe a esta comunidad para aclarar algunas confusiones Que tenía la comunidad motivadas por unas corrientes filosóficas Que desplazaban a los colosenses que desplazaban que desplazaban a Cristo Y lo ponían como por debajo de otros espíritus Subordinado a otros espíritus Pablo en esta carta como lo hemos dicho Trata de corregir algunas de esas confusiones que tiene la comunidad de colosas Los versículos que hemos escuchado son un himno Un himno cristológico Un himno que proclama la primacía de Cristo Cristo Jesús es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por él y para él Así lo escuchamos en el texto que se fue Que se proclamó hoy en la liturgia Orientando todo Toda la creación Toda la totalidad Hacia Cristo Este texto es una invitación también para nosotros Cristianos de este tiempo A reconocer a Cristo como el Señor A ponerlo a él en el centro Todo fue creado por él y para él Dice la carta a los colosenses Que también lo pongamos a él en el centro Que lo reconozcamos como el Señor Y que él sea de verdad el Señor de nuestra vida y de nuestra historia Continuamos leyendo el Evangelio de San Lucas Estamos en el capítulo 5 Los versículos 33 al 39 Como hemos escuchado algunos de estos días Los fariseos y los escribas confrontan a Jesús Con frecuencia lo confrontan por temas importantes Y hoy la confrontación o el reclamo que le hacen Es por dos temas que son muy importantes para los judíos La oración y el ayuno Escandalizados porque los discípulos de Jesús No cumplían fielmente con estas prácticas Como lo hacían los judíos practicantes Y Jesús les dijo Tienen que ayunar los amigos del novio Cuando él está con ellos Jesús quiere invitarlos A descubrir la novedad que hay en medio de ellos Y para ayudarles a descubrir esta novedad Utiliza estas dos figuras Estas dos imágenes La imagen del remiendo Y la imagen de las odres Las dos comparaciones Tienden o tienen el mismo significado Le dice Jesús Que no es posible poner un remiendo nuevo En una tela nueva En una tela vieja Y que no es posible poner vino nuevo En odres viejos Es decir Necesitamos renovar nuestra vida Nuestro corazón Para poder acoger la novedad De Cristo resucitado Él es la novedad Y esa novedad No encaja en mentes atrasadas O viejas En estilo de vida Pasado de moda La novedad del evangelio Encaja en corazones renovados Nuevos Renovados por esa presencia De Cristo resucitado Si queremos acogerlo a Él Queremos acoger a Jesús Como el Señor de nuestra vida Si queremos acoger la novedad Del evangelio en nuestra vida Pues tenemos que renovar Pues tenemos que renovar también Nuestra mente y nuestro corazón Nuestro estilo de vida Dejar atrás todo aquello Que pueda considerarse viejo Para acoger a Jesús Que es la novedad Que hace todas las cosas nuevas Prácticas Prácticas viejas Prácticas viejas Estilos de vida Que ya no van Con el evangelio Tienen que ser renovados Para que quepa En nuestro estilo de vida En el estilo de vida De la sociedad La novedad del evangelio La novedad De Cristo resucitado Pidámosle al Señor Hoy que nos ayude Entonces a renovarnos Para que podamos acoger A Jesús Como la verdadera novedad De nuestra vida Y de nuestra historia Continuemos con la celebración Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñado Se convierte ahora en pan y vino De amor en el cuerpo Y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino De amor en el cuerpo Y la sangre del Señor Que sea para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Tu sacrificio Para la gloria En su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia En la celebración De San Gregorio Magno Permite Señor Que nos aproveche esta ofrenda Con cuya inmolación Has concedido Que se perdonen los pecados del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Temos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente de toda vida Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría Sino que obras con tu providencia En medio de nosotros Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto Con mano poderosa y brazo extendido Ahora acompañas a tu iglesia Peregrina en el mundo Con la fuerza constante del Espíritu Santo Y la conduces por el camino de la vida temporal Hacia el gozo eterno de tu reino Por Cristo Señor nuestro Por eso también nosotros Con los ángeles y los santos Cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana En el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Benditos en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre convulgamos Fortalece en la unidad Señor A los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con el Papa Francisco Con nuestros obispos Y con todo tu pueblo Caminemos por tus sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestras hermanas Y hermanos difuntos De María Alejandrina Cardona de Lemos Y de todos los que se durmieron En la paz de Cristo Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concéenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Oremos ahora como el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concéenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor nos dé paz a todos Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a participar en esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Le damos ahora la comunión espiritual Como una manera de recibir al Señor en nuestras vidas Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Este corazón en mis manos Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón tan herido Es más tuyo que mío Hoy lo rindo a tus pies Recibe Jesús mi regalo Está un poco roto, lo sé Aún así lo dejo en tus manos Tú me dices te amo Yo te amo también Yo te amo también Terminemos dando gracias al Señor A quienes alimentas con Cristo pan vivo Instruyelo Señor por Cristo Maestro Y haz que en la fiesta de San Gregorio Papa Aprendamos tu verdad Y la llevemos a la práctica en la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús La celebración es el fruto de tu vientre El Señor es el fruto de tu vientre El Señor es el fruto de tu vientre Y en la hora